Dime mi amor lo que tengo que hacer Busco la manera de tenerte enamorada Si tuviera más dinero y menos imaginación Lábil rojo, beso mortal Es que tu amor no tiene límite de velocidad Te quiero aquí, lo tengo todo excepto a ti Tantas personas que puede elegir 110% seguro no me quiere a mí Si te tuviera te podrá llevar No tengo avión, subí a mi globo espacial Quédate conmigo Acompanho amarte y descansar No tengo avión, subí a mi globo espacial Vámonos a este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos a este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos a este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos a este maldito lugar Vamos a la luna en mi globo espacial Gracias por ver el video.